Oh, vaya. Esto tiene buena pinta, esto tiene pinta de ser súper seguro. Ah, bueno. Sitio de sobra. Pero suelo que haga algún camino alternativo. ¡He visto, Dios, los plátanos! ¡Bien! Vamos a suicidarnos ya, porque sin esos plátanos no merece la pena vivir. Hace falta todos los plátanos. Este juego me parece que fue el último que sacaron de... O sea, fue después que Banjo Tui, ¿eh? Fue como meter cosas a coleccionar a casco porro y a lo loco. ¿No? ¿Fue después o fue antes? Uh, casi la cago. Es que tiene... Literalmente tiene demasiadas cosas que coleccionar. Es demasiado. Se le fue la cabeza. No está siguiendo en ningún orden, pues como generalmente. Sigo el orden de... ¡Wow, qué buena! Según me da. Digo, posada por aquí, posada por allá, posada al revés y ahora marcha atrás. Y no pasa nada. Y así, eventualmente, en cinco o seis horas, podemos pasarnos una partida, o media, o ninguna. Y ya está. Y luego faltan cinco plátanos que he visto al principio del juego o algo, al principio de la partida, y me extraño de que no los encuentre. Pero no pasa nada, porque puede ser la culpa de los desarrolladores y todo sale estupendo. ¿Veis? Eso ha sido skill, eso ha sido gracia a mí. Pero cuando falla el siguiente, pues ahora ha sido culpa de Rare, que es que evidentemente lo han puesto mal. ¿Veis? ¿Lo veis? Está mal hecho el juego. Me he hecho contra la pared. Y después de cinco o seis veces, podemos volver a empezar. Y ya está. Y así lo veis, tantas veces que os volvéis familiares con el juego de los barriles este de las narices. Y estáis diciendo, me cago en la hostia, yo la voy a solucionar a la segunda ya, seguro. En mi mente. Y este tío está haciéndonos perder en un tiempo casi precioso. Y en el que soñaréis con los puñeteros barriles, el... De saltar de un barril a otro. Oh, mierda, pues los plátanos me indicaban un poco a la altura que tenía que hacer. Casi me ayudaban. Casi era mejor no cogerlos. Vale, ya está. ¿Veis? Oh, no, no, una de estas no. Si me tiro a los pinchos directamente... Creo que al del fondo no puedo llegar a ese de atrás. Voy a tirarme al primero, que vea, que sea lo que Dios quiera. ¿Por qué cuando empiezan a hacer esto? Ahora nunca puedo estar seguro si he cogido el buen camino o el malo. O si hay plátanos por el camino que no he cogido. ¡Ja! Interesante. Bien. Vale. ¿Por qué? No, no, lo he echado demasiado alto. Uf, guau. Ey, y esto me lleva a un minijuego. Creo que no han tenido suficiente. No les ha parecido suficiente con lo que he hecho. Espero que no haya plátanos aquí dentro. ¿Cómo haya plátanos aquí dentro? La hemos liado. ¿Otra de estas? Dispara a los clatras para espejar el camino de hadas. Pulsa A para disparar sandías. O sea, el minijuego de las hadas estaba al principio del mundo. Estaba fuera de este mismo mundo. ¿No se les ha ocurrido que... Vamos a hacer el juego de fuera y luego este? Claro, bueno, estaba en realidad por ahí en la cima. Pero no he podido llegar al minijuego hasta ahora. Un poco de variedad, por favor. No puede haber llegado. Esto se maneja así, tirando a regular. Bien hecho, se han comido un hada. Fantástico. El caso es que ya tengo un... Oh, banana, eventualmente. No me la deis automático. Que corta el Oh, banana y ya no es lo mismo. Ya siento como que mi victoria es menos. Pero solo por si acaso. Que es que no me fío. Ya veréis como son mal... Va a haber 5 plátanos. Como si lo viera. Va a haber 5 puñeteros plátanos en el camino alternativo. Por el que voy a ir, solo por si acaso. Y solo que me cuesta 20 o 50 intentos más. Pero por lo menos... Me curo en salud. Me quito la duda. Que no te puedes fiar. Esta gente son malas personas por naturaleza. Joder, un milímetro. A partir de ahora todos los minijuegos van a ser de hadas. Ya lo verás. Solo para fastidiar. Pero es raro que el camino acertado sea el camino del principio. O sea, de dos opciones la que te aparezca primera y no la que está escondida. Esperando demasiado tiempo. Joder, debo... No anticiparme tanto por si acaso. Que luego la lío. Como por ejemplo, ahora. Tanta presa, tanta tontería. Uf, casi la cago ahí. Ahora. Sin pensar. Ahora. ¿Veis? Ahora otra vez. Me cago en... No anticiparse. Anticiparse más. Mierda, joder. Esa me sale mal. Para evitar hacerlo rápido, lo haré más rápido todavía. Seguro que así no me lo espero. Y lo hago bien. Eh, ahí me ha podido la presión. Vale, vamos a esperar. Así no se espera. Joder, es que menudo balanceo. Le ponen lo he vuelto a hacer igual exactamente. Hay cinco plátanos ahí. Podían desaparecer los puñeteros pulsadores. Estos cuando lo has conseguido todo, todo para asegurarte. Porque es que no va a haber nada. O sea, es que ahora que estoy intentando asegurar que no me salte nada. Es que no va a haber nada. Es que no va a haber absolutamente nada. Es que sé que no va a haber nada. Estoy seguro de que no va a haber nada. Vale, a ver. Esta ya es la buena. Hostia, lo he hecho bien. No me lo esperaba. Vale, ahora es el dilema moral. No. Espera. ¿Por cuál me metí? Me metí por la primera, que es esta. Pero por aquí no me he metido. ¿A dónde me lleva? Creo que me da un looping, eh. Creo que he vuelto en un... Creo que me da una vuelta en looping. Casi seguro. O sea, que le den por saco. Vale. Me ha metido por el camino bueno a la primera. Fuera de aquí. Ya está. No, nunca más. Y antes de nada me he dejado plátanos por atrás y tengo que volver a entrar para adentro. Así que vamos a conseguirlos. Que si no, luego sí que es peor. Y voy a coger todo... En cuanto pueda, cogeré todos los... Los carretes que vea. Pero me he dado cuenta que he hecho una vuelta en looping. Porque si no, fuera... Ahí no hay plátanos. Los plátanos no existen. Son los padres también. ¿Y qué habéis escondido ahí arriba, desgraciados? Vale, no es para mí. Es para Tini. Debería coger lo de Tini ya, eh. Debería cambiar a Tini, matar al tío, coger los plátanos, subir arriba, cambiar a Didi, matar a su tío, coger los plátanos, yo que sé, hacer la declaración de la renta. ¿Tini? ¿Didi? ¿Quién? ¿Tini? Y tengo que ir a por los poderes, que estoy aquí moneando y me van a obligar seguro que a coger algún... A utilizar poderes ahora después y no los voy a tener cogidos. Y mira que están aquí al lado. Los planos. ¿Qué planos? Estos planos... Toma. Dispararé un poco mientras le disparo a eso inútilmente. O tal vez no. ¿Qué gasto munición? Bueno, aquí estoy. Posible. Falta de respeto. Oye, no corras. Joder, que bien ataco. Tengo casi 100 monedas. Esto es ridículo, no necesito tantas para nada. Se han pasado poniendo monedas. Dicho ya que estamos en racha de poner coleccionables... Pero este mundo no lo recordaba. ¿Y el siguiente cuál es siquiera? Recuerdo hasta la fábrica. Prácticamente. Luego el resto de niveles los he olvidado total. ¿Cuál es el siguiente nivel a este? ¿Cómo es? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Una caverna? Olvidado. El mundo del agua me acordaba, pero a partir de ahí... A ver. ¿Había...? Eso es el nivel superior. Bueno, pues con Didi voy al nivel superior. Me estaba yo volviendo para atrás y no era para atrás esta vez. Pero bueno. Vamos para adelante. No pasa nada. El final del juego me acuerdo, pero porque no hay niveles. Simplemente el jefe. El jefe evidentemente que me acuerdo, pero... Toda la segunda mitad del juego... Desaparecía de la memoria totalmente. ¿Qué hay a partir de ahora? Es un juego nuevo. Lo han desarrollado cuando no miraba. No recuerdo nada de esta parte. Pero muy, muy poco. A ver. Cámara. Muchas gracias. Y tengo que volver aquí con Chunky, como no pensar de otra manera. Tú. ¿Sabes qué te digo? A tocarte la guitarra. Gracias. Gracias. Bien. Esto ya son técnicamente dos platánicos más. Dos... Dos estas. Dos... Planos. Y unos cuantos plátanos puestos así al tuntún. Y volver con Chunky. ¿Qué es el siguiente nivel? Yo qué sé. ¿Qué es el... Una especie de mazmorra donde sodomician a los monos. No consigo recordarlo. Debe ser... No sé. Mi sistema defensivo mental o algo. Ha bloqueado el recuerdo solo por... Que debió ser horrible. No consigo recordarlo. Y mira. Me costó un montón la fábrica. Pero los siguientes mundos... También tienen su cosa. No sé por qué los he olvidado. Oh. Me cago con el agujero puesta a puesta. Casi me la lían. No me está fijando. No voy a mentir. Ey. De repente subimos por el otro lado porque sí. La caber... ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¡Oh! He vuelto. He escapado de Matrix. Chúpate esa, Anderson. Liberación. Y al mono. Hay relojes fuera. Eso es un símbolo de una luna. ¿Hay que convertir esto en día y noche? ¿Hay que cambiar... ¿Hay que cambiar entre el día y la noche en esta partida? ¿Qué es este mundo? No recuerdo las mecánicas que tiene. ¿Esto es literalmente la última partida de Donkey Kong otra vez? Casi. En lugar de cambiar de estación, cambiamos entre el día y la noche. Porque hay una luna. ¿Qué está pasando? Hola. ¿Cuánto tiempo sin ver uno de estos? Toma, para ti. Te lo regalo. No. Intento recordar, pero... Es que, no sé, en esa época... Como te pasaban los juegos con la gente, eso, yo qué sé... Tus vecinos, tus amigos y todo esto se apuntaban a jugar. Yo qué sé, a lo mejor... Algunas zonas del juego se la pasaban ellos en lugar de tú. No jugué a este mundo. ¿Qué coño pasó? No jugué a la segunda parte del juego o algo así. Le dejé el juego a alguien o... ¿Por qué no recuerdo este mundo? ¿Ya recuerdas la temática del nivel? No, he visto a la luna y lo he deducido. No recuerdo hacer este nivel de noche. No recuerdo nada de este nivel. Recuerdo alguna imagen mental del charco ese que hay abajo de agua. No recuerdo nada de este... Dios santo. Me lo he pasado al 101%. Tengo la prueba. Tengo el... Tengo el cartucho físico en un cajón metido, cogiendo polvo. A lo mejor jugué muy de seguido la primera parte del juego o algo así. Luego aquí... Jugué menos de seguido... ¡Coño, la munición especial! Tengo que conseguir los nuevos poderes. Es evidente que aquí me faltan cosas, pero... ¿Hola? No puedo pasar. Granada. Fantásticamente bien tirada. ¿Por qué no? La caverna de hielo es al siguiente nivel. Oh, Dios. Mecánicas de hielo. No puedo esperar. No. No. Oh. He matado a alguien o algo. Aquí solo puedo subir con Lanky. Arriba va a haber alguien para Lanky. Aquí necesito el nuevo poder que no tengo. Y esto abrirá las puertas que no puedo abrir ahora mismo porque no tengo el poder. Porque tenía que haberlo cogido abajo y solo que me daban ya el poder y no lo he cogido. ¿Y por qué hay una cosa de noche? Ah. Bueno, Lanky, te ha tocado. Tengo que ir a por los poderes más pronto que tarde. Esto me está siendo totalmente inútil. Te he saltado 10 plátanos de Lanky, coño. Pero ¿por qué no estaba con Lanky? Buenas, tío. Tú no eres lo que yo esperaba. Y dejar de darme de esto. Ya no me vale por qué. Hola. Sigo sin tener el poder. Esto es tontería. ¿A quién he matado? Tiene que haber alguien de estos por ahí. De los que te dan planos. No, si el viejo de los poderes está... Un momento. He activado el teletransporte, lo cual es bueno. Voy a coger los plátanos que hay por aquí. Con Didi y con Donkey. Y voy a bajar. Por teletransporte... Antes de nada y voy a coger los poderes. Porque si no es que se me va a olvidar. A este ritmo. Como si lo viera. Aunque bueno, poco a poco, pues plátanos tengo. ¿Cómo se activa lo de la noche? ¿Cómo se hace de noche? Intento recordar, pero... Nada. O sea... Pero nada de nada. Es súper raro. De todas las tonterías... O sea, de todas las tonterías de los juegos estos, siempre tengo una imagen mental. Y me acuerdo de las cosas más inútiles. No me acuerdo de nada de lo que estudié en el colegio o en el instituto, pero de estas tonterías. Pero cosas totalmente inútiles. Sin ningún tipo de aplicación en la vida real. Jamás en la vida. Me acuerdo de todas las gilipolleces. Pero de este nivel no. Lo cual es raro. O sea, estúpido parece un rato. Parece una cosa totalmente inútil que recordar. Son de las típicas cosas que me acuerdo perfectamente. Como si fuera... Como si lo hubiera vivido a ayer. Y a lo mejor de lo que he hecho ayer no me acuerdo. Y si sin embargo a este nivel no. Y no sé por qué. Y por qué me has soltado una esta antes de morirte. Creo que hay un reloj... Oh, el reloj tendrá algo que ver. El rap del principio... Hombre, pero el rap es importante. El rap sí que tiene aplicaciones en la vida real. ¡Otra vez aquí, Donkey! ¿Te apetece otra partida con mi jetpack? ¿Y por qué no te vas a tomar... No, 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 Donkey. No parejas tan obsesionado. Hoy he hecho una poción o algo así, supongo. Porque me he saltado el diálogo de forma descarada. Sí, por qué no. No sé, el jetpack. Vale. Súper sacudida, sí, mía. ¿Hemos mejorado el culo? Creo que hemos mejorado el culo. Nos hemos pulido el culo. Y ahora está brillante. ¿Me estás escuchando, Donkey? Es evidente que no. Tú y los restantes roñosos, Kong, podéis ahora sacudir los interruptores azules. ¿Todos? ¿De una? No, no, pero tomo otra posibilidad de ver en el siguiente nivel. Siguiente nivel. ¿Entendido? Claro, es que el jetpack técnicamente es lo último que puedes hacer. O sea, que el jetpack lo he hecho ya súper pronto. Y ahora me da los poderes ya por nivel más que por conseguir medallas porque tengo ya muchísimas. Eso es bueno. Pero, alternativamente y por otro lado, creo que me ha dado el poder para todos. Lo cual es bueno para no dar viajes inútiles. Hay una forma de comprobarlo. Esto es azul. Necesito un cambio de Kong. Saltaré de forma aleatoria en todas las cosas estas que me encuentre. Fantástico, mira. Justo. Casualidad. Blanky. Te ha tocado. Es azul. Lo tengo ya en todos. Útil. Raro. Conveniente. Raro que me den algo convenientemente y no tenga que buscarlo. Ni yo que sé. Tener que hacer el cambio con todos los Kongs. Es útil. Y ya que veo esto, voy a coger las cosas de coger. Y luego tengo que meterme dentro con Donkey. Y coger el resto de plátanos que había con Donkey metiéndome por los... Por el cañón. Y cosas que seguro que aún no se me han ocurrido. Que tendré que hacer. Y se dan toca hueveras a montones. ¿Dónde estaba el cambio de Kongs? Aquí. Donkey. Ya que estoy voy a conseguir los plátanos. Y arriba subo y activo todas las cosas de activar. De hecho, había dos cosas que activar aquí abajo. Pues las activo también. Activemos todas las cosas. Nada más que he entrado al nivel. Y nada más que llevo dándole vueltas a esta seta todo el rato. No he hecho nada más. Pero bueno, vayamos poco a poco. Aquí han metido como 50 cosas que hacer. Es lo malo de que haya tantos Kongs. En todas partes hay 50 cosas que hacer. Y no especialmente entretenidas tampoco. He activado un botón. Me siento orgulloso. Hay tiempo para llegar aquí arriba. Pero tengo un cañón. O sea. Que te den. Esto va a ser fácil. Por una vez. Y plátanos, coño. 50. Se supone que hay... No, hay más de 50. Os lo estáis inventando, desgraciados. Hay 50 balanas de 10 y 50 de noche. Salvo por este. Que ni de coña. Y hola. Plátanos de lanky que se me olvidan. Ya que estoy, voy a entrar aquí con lanky. Estoy arriba del todo, ¿eh? Sí. Pues lo siguiente que hago lo hago con lanky. Me meto para abajo antes de que me se olvide. Ahí está el cambio de Kongs. Y tengo que encontrar la armería eventualmente. Pero lo de la armería ya es básicamente optativo. Lanky. Haz cosas de hacer. Y ya que estamos, solamente por si acaso me hacen volver a entrar para adentro. Actívanme la movilidad. Todos sois culpables. Si no lo habéis dicho, sois cómplices. Me habéis permitido que lo digan otros. Alguien se ha equivocado en internet. Tenéis toda la culpa. La culpa es de la sociedad. Si pertenecéis a la sociedad, sois parte del problema. Vale, me abre más de una puerta a la vez. ¿Por qué? Tengo que decidir. No hay tiempo. Por aquí creo que ni siquiera es una opción. Fantástico. Mira, y ni siquiera va por aquí porque es la de Chunky. Me oriento estupendo. Tiraré recto esta vez, así no me equivoco. Para allá. Quizá la mayoría es de noche. Todo momento es bueno para comprar armas. No soy exquisito. Si me venden armas de destrucción masiva, me da igual el horario. Yo me adapto a las necesidades del vendedor. Pero hay dos entradas para entrar aquí. ¿Por qué? Pero no hay dos entradas. Hay una entrada. ¿Cómo es posible siquiera esto? Brujería. Debe ser dos secciones pequeñas. Entonces tengo que entrar por otro sitio también. Vale. El puzzle más evidente es imposible. Donkey, Didi, Tini, Chunky, Lanky. Creo que he dicho todos bien. Amarillo, rojo, rosa, verde, azul. Vale. Simón dice. Simón dice amarillo. Tengo que pulsarlos aparentemente. Rojo. Rosa o violeta. Verde. Y Lanky para terminar. Fantástico. Y no parecía suficiente así que metemos un minijuego también. Como tenga que ver con lo de las hadas y los kremlins estos o como se llamen. Oh no, pero casi. Disparar a todos los monos. Disparar a todos los monos y nunca a la banana. Vale, gracias. ¿Solo cinco veces? Vale. Oh, pero es más rápido. Ahí le he dado. Pero casi lo tienes que intuir más que nada. Joder, lo que cuesta. Le he disparado pero el juego no ha querido. Queda demasiado rápido esta vez. Más complicado de lo que parece. Las otras veces como era mucho más fácil. Ni siquiera lo voy a intentar. Y si rezo porque salga donde estoy apuntando y ya está, va a ser más fácil. Casi. No puedo disparar tan rápido. Va a aparecer arriba, eventualmente. Ya es posible. No aparece nunca donde estás apuntando. Porque casi tiene pinta. Le he dado a buenas horas. Tiene que haberlo seguido intentando. De vez en cuando le doy en el último frame. De que le puedes dar. Porque Dios, está apurado. Empiezan a hacer lo difícil los juegos estos. Bla, bla, cosas de hacer cosas. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. La primera es gratis, por lo menos. Aquí a los concom se nos los ponen. Casi es tan difícil de darles a ellos como a las bananas. Como se ha contado. Esto también ha contado. Guau, estoy en racha. Esa ya era demasiado bonita para ser verdad. La diagonal de la muerte. Ahí, menos mal. Vale. Esta tenía... Tenía su intríngulis. Pero que vamos, que tampoco... Oh, banana. Honestamente, el juego este no es tan bueno como... Honestamente, después de jugar a Banjo-Kazooie... Creo que me gusta más Banjo-Kazooie que Donkey Kong 64. Pero es que el Oh, banana es el Oh, banana. O sea, lo que le falta por un lado al juego lo compensa porque es súper satisfactorio escuchar... Oh, banana. Y luego... Y luego... Conseguir la banana y que salga y que se ponga a bailar el Kong. Y así, Don. Don. Donkey Kong, efectivamente. La mierda de los efectos o no lo mola un cojón. ¿Y cómo sé por qué puerta tengo que entrar? Nunca lo sabremos. Por aquí, tal vez, a lo mejor... ¿Dónde pijo estoy? No. Este es el único sitio donde literalmente es imposible que sea. Banjo tiene pinta de que está hecho con más tiempo. Tiene pinta de que este lo rusearon un poco. Pero no recuerdo cuál fue antes y cuál fue después. ¿Qué fueron antes? ¿Los monos? ¿O el oso? Es la pregunta. Y cuando resolvéis esa pregunta... ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Espero estar yendo por donde es. Hola, esto es distinto. Tenemos dos bananas aquí porque sí. Vale. Menos mal que me he dado cuenta porque tampoco era tan evidente. De que son dos sitios distintos. Buen salto. Y la dificultad aquí, ¿en qué está? ¿Caer en medio? Bueno, ¿por qué no? Y en esta parte no han decidido que a lo mejor sería más bueno poner... ...arriba... ...lo de hacer la prueba y no en la otra? Que por lo menos había que resolver un puzzle súper fácil. La percepción de profundidad es una gracia hija de perra. ¿Hay alguna sombra del plátano? ¿Está en otro sitio que no sé qué parece? No, tiene pinta de estar bastante bien en medio entre los dos sitios. Si solo quisiera saltar bien. ¡Ya está! ¡Hecho! Primero fue Manjo Kazui y después 64. ¿Y Tui cuándo fue? Porque Tui tiene los niveles más grandes que comparte un poco el diseño con este juego. ¿Tui a lo mejor fue el último? Chunky, no sé por qué te he mirado y he decidido no cogerte. ¡Tú! Ponte un poco de vez en cuando, Chunky. No es que sea que el grandismo... Vamos a entrar a tu cosa de hacer. Buena culada. ¡Tú!